¿Contrataste una hipoteca multidivisa? Estos productos financieros se comercializaron entre 2004 y 2008. Y en vez de ser hipotecas en euros, se transformaban en yenes o francos para hacer pensar al cliente que iba a pagar cuotas inferiores. Lo que parecía un producto maravilloso para los usuarios, se convirtió en un arma mortal. Al depender las cuotas mensuales del tipo de cambio, cuando cambió la paridad entre el euro y el yen o el euro y el franco, lo que pasó fue tremendo. Hubo momentos del préstamo en los que, después de pagar a lo mejor 10 años, el cliente debía el doble de lo que había pedido. Generalmente, además, afectaba a determinados sectores. Bomberos, pilotos, militares, guardias civiles... Los comercializaban por colectivos. Si tú tienes una hipoteca multidivisa y sabes de lo que hablamos, porque lo habrás sufrido, ponte en contacto con el despacho y te puedo asegurar que te quitaremos este problema de encima. Para estar a la última en reclamaciones bancarias, síguenos en TikTok y también estamos en Instagram y YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!